Muchísimas gracias en nombre del diario El Mundo y del BBVA, patrocinador de estas jornadas hoteleras, que hoy hablaremos de los nuevos horizontes del sector. Agradecer sobre todo a los representantes del sector hotelero, el señor Gabriel Descarguer, CEO de Melilla Hoteles, el señor Simón Pedro Barceló, CEO de Barceló, el señor Ramón Aragonés, CEO de NH Hoteles, el señor Félix Navas, CEO de Cataluña. Con ellos está el señor Peyo Belausté Guigoitia, el country manager de BBVA España y el jefe economista de BBVA Rafael Doménez, que es que empezará con una definición y una radiografía del sector. Luego entraríamos en un debate que durará aproximadamente una hora y a la que esperamos solucionar y responder a las dudas, ya no solo de lo que ha pasado, que esto no vale la pena a veces ni repetirlo, sino de lo que puede pasar. Adelante entonces, sin más preámbulos, agradeciendo desde nuevo a todos ustedes, a Rafael, tu forma. Gracias. Muy buenas tardes a todos y encantado de poder participar en este evento. Bueno, yo creo que está de más decir que el sector turístico es uno de los sectores que se está viendo especialmente afectado por la crisis del coronavirus. Un sector que además aporta más del 12% del valor añadido bruto de la economía y el 13% del empleo en España. Por lo tanto, un sector muy importante. ¿Cuáles son las razones de que se esté viendo especialmente afectado? Pues básicamente, en primer lugar, por razones de tipo sanitario. El confinamiento, la prohibición de movilidad dentro del territorio nacional y también el cierre de las fronteras, pues han reducido la actividad del sector, tanto directa como indirectamente, prácticamente a cero. Las pernotaciones hoteleras del mes de abril, por ejemplo, los datos que nos ofreció hace unas pocas semanas el Instituto Nacional de Estadística, nos decían que cayeron a cero. En el conjunto de España, el sector acumula el 27% de los afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo y el 20% de los autónomos con prestación extraordinaria por cese de actividad. En BBVA seguimos los datos diarios con tarjetas de crédito. Muestran que el gasto en alojamiento o en agencias de viajes, pues ha caído entre un 90 y un 100% desde la segunda quincena de marzo hasta prácticamente la actualidad. La desescalada está siendo mucho más lenta que en el resto de los sectores. Hoy mismo hemos publicado datos hasta el 14 de junio. Vemos que el gasto en consumo total ha pasado de tener una caída inicial del 60% a tener una caída solo del 5%, mientras que el gasto turístico en alojamiento todavía se encuentra un 90% por debajo de su nivel anterior a la crisis. Y otra información muy relevante es que a mediados de junio el gasto de extranjeros ha disminuido en algo más del 80% respecto a su nivel precrisis. La segunda razón de por qué este efecto es que, tras la finalización del estado de alarma y la repertura de las fronteras, existen muchas incertidumbres en cuanto a la rapidez de la recuperación. Por un lado están las incertidumbres de tipo sanitario, la posibilidad de rebrotes de la enfermedad, las incomodidades que puede causar para los turistas el hecho de que tengan que padecer una cuarentena, si están en contacto con algún contagiado o el miedo incluso al propio contagio. Y luego, por otro lado, están las razones de tipo económico. Sabemos muy bien, por crisis previas, que la demanda de turismo es muy sensible al ciclo económico. Y esta crisis está teniendo un coste muy elevado en términos de empleo, en términos de renta disponible, en los países de origen de nuestros turistas y también en España. De media, la caída del PIB para la Eurozona será este año del 7,5%. Seguramente superará el 10% en España. Y estamos viendo que esta caída, tanto en la Eurozona, en Europa en general, como en España, está siendo particularmente intensa en el segundo trimestre. Además, es previsible que durante los próximos meses aumente el ahorro de los hogares, ya lo estamos viendo, por motivos de precaución, lo que afecta negativamente al gasto turístico. Lamentablemente, estas incertidumbres, además, en el caso concreto de España, aparecen justo cuando empieza el periodo más intenso de la temporada turística. ¿Cuáles son nuestras previsiones en BBVA Research? Hay muchas incertidumbres, hay que ir con mucha cautela, pero si antes hablaba de una caída del PIB este año, que seguramente superaría el 10% en el caso concreto del consumo final de no residentes, es decir, del gasto de los turistas extranjeros en España, posiblemente superará el 60% este año, y con muchas incertidumbres sobre la recuperación para el año que viene. ¿De qué va a depender esta recuperación? Pues va a depender de si vamos a tener rápidamente una vacuna efectiva, va a depender también de cómo se recupere la imagen exterior de que España es un destino seguro, los turistas necesitan certidumbre, transparencia en la información sobre la situación sanitaria, en este caso de España, seguridad de asistencia sanitaria, y también, ¿por qué no?, no sufrir rechazo de residentes. La recuperación del sector depende mucho de las políticas y medidas que se adopten. Hoy, precisamente, se ha anunciado un plan de impulso del sector turístico, que me imagino que saldrá a lo largo de este debate. Y la recuperación también va a depender de cuestiones que son relevantes, como las nuevas tecnologías para el seguimiento y para proporcionar información en tiempo, real, certidumbre y tranquilidad de los viajeros. Muy importante, también las inversiones necesarias para toda la cadena de valor del turismo. Aquí también será crucial, pero en qué medida podemos utilizar el Fondo Europeo de Recuperación, que se está diseñando para promocionar un turismo al mismo tiempo que sea sostenible, pero también que facilite la transformación tecnológica y digital del sector. Y, mientras llega todo esto, mientras llegan todas estas ayudas, pues serán necesarias medidas de apoyo para asegurar la supervivencia de la actividad y del empleo de aquellas empresas del sector que son viables, que pueden ser viables a medida y a largo plazo, incluso aunque el sector no se recupere completamente. Y, para ello, desde luego, a corto plazo, es muy importante la prolongación de los expedientes de regulación de empleo. Esto, sin duda, es una condición necesaria, pero no suficiente. Por lo tanto, y con esto a cabo, las previsiones de este año, lamentablemente, son bastante sombrías. Prácticamente, la caída del sector turístico va a ser varias veces superior a la de la actividad económica general. Y, hacia adelante, hacia 2021, pues todavía muchas dudas sobre cuál va a ser la rapidez y, sobre todo, el nivel de la recuperación, en qué medida podremos volver a los niveles de actividad del sector que teníamos justo antes de esta crisis del coronavirus. Yo lo dejo aquí, Martín. Rafael, una pregunta muy directa. El año pasado España recibió un poco más de 83 millones de visitantes extranjeros. ¿Qué cifras firmarías hoy con que acabara el año, suponiendo que no hay un rebrote? ¿Y cuándo crees que en España se podría volver a llegar a estas cifras? Pues mira, yo firmaría ya un 40% de recuperación. O sea, el 40% de esa cantidad posiblemente lo firmaría, porque tememos que, lamentablemente, puedan ser bastantes menos. ¿Y a recuperar las a las que estábamos habituados? ¿Recuperar los niveles? Pues yo creo que tendremos que trabajar mucho, también desde el aspecto sanitario, para ver una recuperación del sector, posiblemente en el año 2022, a los niveles a los que teníamos, a los que estábamos acostumbrados. Pero insisto que hay que ser muy cautelosa, hay muchas incertidumbres, y todo va a depender en general de las políticas económicas, pero también sanitarias que se apliquen. Muy bien. Yo creo que la buena noticia de estos días es que estamos recibiendo ya muchos los correos de algunas grandes empresas y cadenas hoteleras, algunas de las cuales presentes aquí, ya anunciando ofertas, anunciando reaperturas de hoteles. Yo creo que esto es la buena noticia de la semana del sector. Hablaremos de las malas. La primera pregunta que les quería hacer a los cuatro responsables de las cadenas que tenemos aquí presentes, es el aprendizaje. ¿Cuál es el principal aprendizaje de este rinoceronte gris? Como dicen los expertos, algo que se veía venir, pero que nunca se tomaron las medidas, más que un cisne negro, rinoceronte gris. ¿Y qué ha supuesto este periodo de aprendizaje estos últimos meses realmente, por definirlos claramente, trágicos? Ya no solo para el sector turístico, sino para el mundo y para España, en cualquier caso. Primera pregunta, primera respuesta, Gabriel Descarrer. Gracias, de nuevo. Hola, buenas tardes. Gracias, Martín. Y es un placer estar con todos ustedes. Y gracias al mundo y al VUGA por la invitación. Y también es un placer compartir panel con tres buenos amigos de otras cadenas hoteleras. Y seguro que entre todos aportaremos algo de certidumbre a la gran incertidumbre que tiene el sector. Yo creo que Rafael lo ha explicado. Bueno, estamos en una crisis jamás vista y que jamás podíamos contemplar en nuestro sector. Por lo menos en la historia de Meliá, con 64 años de antigüedad, nunca nos hubiésemos imaginado tener que cerrar la práctica totalidad de los hoteles. Y estoy hablando de unos 390 hoteles en apenas 18 días. Y es lo que transcurrió en la segunda quincena de marzo. Ya veníamos de un 2018-19, yo diría que en un entorno VUCA, un entorno volátil, un entorno incierto, complejo y ambiguo, muy derivado del Brexit, de la desaceleración de la economía alemana, también de la italiana, de hecho, con un intento de recesión. Ya veníamos con, en algunos de nosotros, y sobre todo de los que estamos aquí presentes, Simón Perro y yo, con un tema de noticias falsas, fake news en República Dominicana, que nos afectó, con algunos problemas sobre el entorno político de Cataluña. O sea, ya veníamos arrastrando una serie de acontecimientos, pero nunca nos podíamos imaginar que, bueno, por lo que he dicho, tener que cerrar 390 datos o 318 días, suspender de empleo total o parcial a la inmensa mayoría de nuestros 45.000 empleados y aprobar un plan de emergencia, de contingencia y de viabilidad que nos permitiese, pues, que la empresa saliese reforzada y subsistir a corto y medio plazo. La verdad es que nos aportamos a un año prácticamente sin ingresos o definitivamente serán muy escasos, definitivamente el levita será negativo y también a nivel de sector nos enfrentamos a una posible desaparición de gran parte de nuestro tejido industrial turístico. Y no solamente hablo de hoteles, sino de transporte, de hostelería, de oferta de ocio, de proveedores, tanto de bienes como de servicios al turismo, de alquiler de vehículos, consultoría, construcción. O sea, sería largo el abanico que estamos hablando, pero definitivamente con un potencial de destrucción que prevemos en este tour de hasta 2,8 millones de empleos en España. Frente a eso, ¿qué hemos hecho en Meliá? Pues, al final, aplicar el sentido común y, como dirían los anglosajones, back to basis. Hicimos una estrategia de contingencia muy fundamental, muy básica y con seis ejes prioritarios de actuación. El primero era asegurar la seguridad de los empleados y los clientes, que es fundamental para nosotros. Segundo, preservar el empleo y el talento. Pues, estos 45.000 empleados que se vean lo menor afectado posible. Tercero, la liquidez y la posición financiera. Asegurarnos que tengamos suficiente caja para hacer frente a este envite. Y, como decía Rafael, para mí este envite tendrá su punto de inflexión cuando se consiga la vacuna. Y esto, pues, si hablan los especialistas de 12, 18 meses, y esto empezó en noviembre, diciembre, año pasado, pues, definitivamente deberíamos tener suficiente liquidez de caja, que es el caso de Meliá, pues, por lo menos hasta julio, agosto del 2021. También la continuidad de la actividad, que sería el cuarto eje, que para mí es fundamental asegurarnos que las cosas sigan funcionando. El quinto, que para mí es muy importante y que se está viendo acelerado de una forma dramática durante los últimos meses, es el impulso de la digitalización. Y el sexto eje, si me permitís, el eje que llamamos precisamente del día después. Porque el día después todos somos conscientes de que va a ser un entorno muy competitivo en una coyuntura post-COVID, en donde tenemos que buscar las máximas eficiencias, porque sabemos que bajo la mentalidad del consumidor, pues, su poder adquisitivo, de alguna forma, se va a ver visto mermado. Entonces, en este entorno post-COVID, yo creo que tenemos que aprovechar todas las empresas y en Meliá lo estamos haciendo para acelerar, entre otras, nuestra apuesta por la digitalización, nuestra apuesta por la RSC, porque creemos también que los clientes van a estar muy sensibilizados con todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad, solidaridad, etc. Una apuesta definitivamente por la seguridad, porque si no vendemos seguridad, tanto en compañía como en entornos, definitivamente nos podemos olvidar del turismo, y una apuesta por nuestro capital humano. Y eso ha sido básicamente lo que hemos intentado hacer en estos meses. Muchísimas gracias, Gabriel. Una pregunta directa. ¿Bajarán los precios? Intentaremos que no, pero será muy difícil que los consigamos mantener. Vamos a hacer todos los esfuerzos y yo creo que España está en un posicionamiento muy bueno en donde poníamos en valor todo lo que podíamos ofrecer como destino. Y cuando digo poner en valor, yo siempre digo que el sol y la playa es necesario, pero no es suficiente. Y todos los esfuerzos que ha hecho la industria turística española y también, si me permitís, la administración pública de poner en valor nuestras infraestructuras, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestro medioambiente, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser, que atrae mucho al cliente extranjero, pues eso nos había ayudado a esa apuesta de calidad, a mantener los precios y a alargar la estacionalidad. En una primera fase, creemos que la recuperación va a venir mucho por el mercado doméstico, el mercado nacional, pero la gran pregunta, y estamos convencidos, de que de alguna forma se va a ver mermado su poder adquisitivo, con lo cual el consumidor no creo que esté muy por gasto. Entonces, algún esfuerzo tendremos que hacer todos. Esperemos que sea el mínimo. Muy bien. Muchas gracias. Paso a para el señor Simón Pedro Barcero. Cuando quieras, Simón. Bueno, buenas tardes a todos y igual que Gabriel, encantado de estar y participar en este debate y agradecido a los organizadores por la invitación. Bueno, yo diría que a medida que van pasando las semanas y desgraciadamente los meses desde la crisis que vivimos con un gran shock, que fue el tener no que abrir hoteles, que era lo que estábamos acostumbrados, sino a cerrar hoteles y a cerrarlos muy rápidamente, intentando atender siempre lo mejor posible a todos nuestros clientes y atender lo mejor posible a todos nuestros trabajadores. Yo creo que la sensación en la que estoy ahora es, por un lado, de una gran preocupación, pero por otro lado, la confirmación de la bondad de los valores de las empresas familiares en general y lo que nosotros hemos intentado hacer durante mucho tiempo. Como decía Gabriel, vuelta a los elementos básicos, pues en nuestro caso hemos pretendido ser siempre una empresa muy prudente, hemos entrado en esta crisis prácticamente sin deuda financiera neta, sabemos que vamos a salir de la misma con deuda, no sabemos todavía cuánta, empezamos a saber ahora cuánto consumimos después de dos meses prácticamente cerrados, el mes de abril y el mes de mayo, y sabemos la liquidez con la que contamos. Por lo tanto, yo creo que si antes éramos ya prudentes, yo creo que circunstancias como la que estamos viviendo nos anima a ser todavía más prudentes que nunca antes. Y esa vuelta a los valores tradicionales de empresa familiar, del trabajo bien hecho, del largo plazo, de la no especulación, de trabajar con responsabilidad, con esfuerzo, con sacrificio, yo creo que es lo que nos toca y lo que nos va a seguir tocando durante bastante tiempo. Desgraciadamente, esta crisis se ha iniciado como una crisis sanitaria y, por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho ya, que buena parte de la recuperación va a depender de soluciones sanitarias si no a una vacuna así como mínimo a tratamientos mucho más efectivos que ojalá estén activos lo antes posible. Pero yo no quiero acabar ni solamente con la confirmación respecto a nuestros valores ni solamente preocupado. Yo estoy convencido que hay vida, que va a haber vida después del COVID y yo creo que tenemos que lanzar claramente un mensaje positivo de que este sector, que es una historia de éxito en España y que no era nada en el mundo hace apenas 50 años, es hoy la primera industria, el primer sector económico del mundo y que esa oportunidad seguirá estando ahí esperando esperándonos a nosotros o esperándonos a otros emprendedores o otras empresas que quieran dedicarse a esta magnífica actividad que es la actividad turística. Muchas gracias, Simón. Pero una pregunta también breve. ¿Consideras que es el momento de que haya más consolidación en el sector hotelero español? Ya no solo vosotros los grandes sino también toda esta gran abundancia, 14.000 establecimientos pequeños, el hotelero desde un pueblo o de otro. ¿Esto ocurrirá o no? Bueno, yo tengo ante las preguntas de concentración y de consolidación, en primer lugar siempre digo que igual de importante es y extraordinario puede ser la actividad de un emprendedor y una empresa pequeña que una empresa mediana o grande. por lo tanto yo creo que hay que partir que todas tenemos una oportunidad, todas tenemos que desarrollar nuestro mejor modelo de negocio y evidentemente vamos a intentar ganar. Lo que ha ocurrido en España estos últimos 5, 10, 15 años más que una gran concentración lo que ha ocurrido al menos esa es mi interpretación de los datos es que los grandes nos hemos hecho más grandes que hay cada vez más diferencia entre los 5 principales operadores en España ¿no? 4 de ellos 3 de ellos estamos aquí Catalonia representa una de esas grandes medianas empresas españolas de gran éxito y yo creo que eso se va a seguir produciendo los grandes vamos a seguir creciendo y vamos a seguir marcando cada vez mayor diferencia en tamaño y si somos capaces de hacerlo mejor que los medianos y pequeños pues vamos a convertirnos en más atractivos para que hoteles independientes propietarios confíen en nosotros o los fondos de inversión que seguirán invirtiendo en España nos confíen la gestión de sus activos hoteleros en España y en otros lugares del mundo por lo tanto yo creo que los líderes nos haremos más líderes después de esta crisis también interesante pero paso a la palabra señor Ramón Aragonés CEO de NH Hoteles Ramón tu turno muchísimas gracias gracias bueno ante todo buenas tardes a todos como han hecho Simón Pedro y Gabriel mi agradecimiento por la invitación a participar en este panel a los organizadores del mundo y un placer compartir panel con miembros tan cualificados del sector turístico en España como ya tanto Gabriel como Simón Pedro han mencionado las razones estructurales que nos están afectando en estos momentos quizá me voy a centrar un poco más en cómo hemos afrontado en NH esta situación que nos pilló tan de improviso a todos ya a finales de desde que comenzó la crisis a finales de febrero en Europa iniciamos la implementación de un plan de contingencia para atenuar el impacto del negocio y garantizar la viabilidad de la compañía como han hecho todas las compañías hoteleras la decisión inmediata fue cerrar el número mayor de hoteles posible cerramos el 95% de nuestros hoteles a finales de marzo dejamos solo un 5% de hoteles operativos y básicamente para responder a las peticiones de las autoridades sanitarias de los diferentes países en los que tenemos presencia a partir de ahí hicimos un plan de contingencia muy agresivo nos apoyamos en todas las medidas de ayudas laborales en los diferentes países como es el caso en España de los ERTE redujimos al máximo nuestros costos operativos y renegociamos la mayoría de las rentas nosotros por nuestro modelo de negocio los arrendamientos es un factor importante y por lo tanto desde el minuto uno nos pusimos a intentar convencer a los propietarios de los hoteles en los que tenemos contratos de la necesidad de ajustar los alquileres a la nueva situación que estábamos atravesando adicionalmente y muy importante reforzamos la liquidez de la compañía inferimos CAPES del procedimiento por valor de 80 millones dispusimos de los 275 millones de líneas de crédito que teníamos concedidas firmamos un nuevo préstamo a tres años de 250 millones con los avales del ICO con todo ello conseguimos aumentar la liquidez de la compañía hasta los 700 millones para afrontar todo este periodo de incertidumbre con la máxima certeza posible igualmente la transformación operativa y financiera que habíamos efectuado en la compañía en los últimos años nos ha permitido superar la peor situación de mercado que se produjo en abril y mayo donde estuvimos prácticamente sin ingresos algo absolutamente impensable y abordar el entorno actual en el que hemos iniciado la reapertura de hoteles básicamente y de forma importante en centro y norte de Europa y ya últimamente de más forma más prudente en España y en Italia ¿Habéis empezado a notar esta recuperación en el centro norte de Europa donde tenéis una presencia muy importante ya en el último mes? Sí hemos notado una recuperación que va en línea como y si se me permite decirlo como se han hecho las cosas en esos países en Alemania las cosas se han hecho muy bien muy muy bien y nosotros tenemos una masa crítica importante tenemos cerca de 60 hoteles en centro Europa y la recuperación está siendo ya prácticamente inmediata evidentemente lo que supone una caída tan abrupta no se consigue en 5 minutos pero sí es cierto que se está produciendo una recuperación importante de la demanda y me gustaría mencionar también cosas que se han dicho estos tiempos de cambios que se van a producir en el sector etcétera nosotros lo que estamos notando en Alemania por ejemplo es que el corporativo sigue viajando que la gente sigue yendo a los hoteles los fines de semana y lo que sí se ha caído es el maíz el maíz ha caído y tardará en recuperarse pero ya hacia finales del año es posible ya empezamos a ver algunos signos de recuperación lo que me hace muy difícil es extrapolar estos datos a España yo creo que la situación en España el problema que vamos a tener en España no va a ser por culpa del COVID el sector ha reaccionado de forma extremadamente profesional y creo que el cliente se va a sentir cómodo y confortable yendo a los hoteles en España el problema va a ser la crisis económica ese va a ser el problema que nos va a afectar seriamente al sector Muchísimas gracias Ramón entraremos en el tema de España en la próxima pregunta paso a la palabra el señor Félix Navas CEO de Catalonia Félix tu turno muchísimas gracias Buenas tardes como todos habéis dicho pues muchas gracias a los organizadores al BBVA al mundo y encantado de estar con gente tan relevante para el sector como sois mis compañeros de esta tarde nosotros no voy a repetir porque hay ideas que han salido claramente pero nos cayó esto como un mazazo es decir tuvimos que cerrar todos los hoteles que tenemos en Europa y en América prácticamente al mismo tiempo no quedó ni uno solo abierto lo cual era algo absolutamente inesperado para cualquiera de los que estamos aquí nunca había pasado algo ni de lejos parecido hemos tenido todo tipo de historias pero nunca habíamos tenido que cerrar ni pensado que podía llegar a pasar un cierre masivo y total de los hoteles en el mundo nosotros hemos afrontado la crisis tomando una serie de medidas algunas ya han salido aquí o bastantes han salido aquí nos hemos acogido a ERTE de forma masiva hemos mejorado nuestra situación financiera aplazando la deuda los bancos lógicamente han sido receptivos porque era un tema no de empresas sino un tema absolutamente conocido por todos y está en todos los telediarios por lo tanto ha habido que explicar muchas cosas hemos hecho un plan de contingencia reduciendo los costes al mínimo nos ha dado la oportunidad también de revisar todos los costes cuando en épocas de vacas gordas pues las empresas acumulamos deficiencias pero las crisis también sirven tienen cosas buenas muy buenas también para revisar todos los costes y volver al momento cero en el que realmente esta vez era fácil hacer un presupuesto a ser cero porque es que estábamos a cero estamos totalmente cerrados para nosotros las crisis que ha habido en los últimos 30 años siempre hemos habido reforzados y pensamos que esta aunque va a ser muy muy dura creo que os tendremos reforzados paralelamente hemos procurado mantener por supuesto el talento a nuestros directivos evitar fugas evitar que se sintieran pues en un momento difícil para todos pero también para ellos pues abandonados lo hemos evitado lo hemos hecho en muy buena medida también con nuestras plantillas en España y en Dominicana con ayuda del Estado y en otros países como México sin ninguna ayuda lo cual para los hoteleros los que estamos aquí tenemos hoteles en América y en otros países menos desarrollados que España sabemos que es un coste muy importante y en estos momentos creo que todos nosotros los que estamos en estos países estamos manteniendo una parte importante de la plantilla a nuestra costa lo cual es muchísimo dinero y agrava mucho la situación de la empresa esto lo podremos hacer hasta cierto punto y hasta cierto momento porque no somos el Estado por supuesto nosotros en estos momentos nos encontramos en un periodo de stand-by hemos empezado a abrir pues bastantes hoteles tenemos alrededor de un 40% de nuestros establecimientos abiertos al público en Europa en América en estos momentos no hay ninguna posibilidad de abrir nuestros hoteles en México y Dominicana los complejos hoy por hoy tampoco se sabe cuándo se van a poder abrir porque realmente si la situación es confusa en España y pues en fin es bastante más confusa en los países americanos como México y Dominicana estamos abriendo los hoteles con varios objetivos uno estar entrenados con todas las medidas posibles de seguridad e higiene para de cara a nuestros trabajadores y de cara al cliente pensabas que esas aperturas que a veces han sorprendido abren demasiado los hoteles bueno pues es discutible pero creo que nos ayuda a coger impulso y estar preparados de cara a la reactivación del sector cuando venga la ola pues estaremos ahí no con todos los hoteles abiertos pero sí con una parte importante y creo que también es muy bueno porque hacemos que nuestra gente nuestros empleados nuestros trabajadores tanto directivos como también de base tengan la ilusión de empezar a ver que aunque la situación es muy muy difícil vamos a estar ahí delante y vamos a apoyarlos y ya parte de nuestros trabajadores una parte pequeña todavía están pudiendo incorporarse a su trabajo habitual Muchas gracias Juan Gracias Félix una pregunta como he hecho a tus colegas hablábamos antes de los precios yo he hecho el ejercicio de ver ofertas pues en la situación de quiero viajar este agosto a otro sitio fuera de España y efectivamente hemos entrado parece que hemos entrado en un periodo de guerra de ofertas bastante asombrosa desde un punto de vista de una cadena como la vuestra imagino que los compañeros también podrían responder esta guerra de ofertas es limitada se va a mantener es lo que hay que hacer ahora entrar en una batalla a ver quién logra ofrecer el máximo de habitaciones disponibles para aquella familia que quiera irse a un sitio exótico bueno nosotros creemos que en estos momentos no es un problema de precios es decir el mercado es el que es podríamos bajar los precios hasta el infinito pero sencillamente la gente no está volando por lo tanto ya puedes bajar los precios lo que quieras que los clientes son los que son y por lo tanto nosotros no hemos entrado en estos momentos en una guerra de precios no vendemos como en como en las grandes ferias como en el mobile por supuesto solo faltaría pero pero no hemos entrado en una guerra de precios son precios competitivos pero nada más no no por bajar los precios un 20% un 30% vamos a tener más clientes que que habrá competencia muy importante por supuesto que los precios tenderán a ser más competitivos también pero no creo yo que el tema futuro consista en tirar los precios porque esto no servía para nada evidentemente estamos en un mercado de oferta y demanda la demanda va a bajar la oferta ahí está no toda la oferta va a estar hay mucha gente que no va a abrir hoteles durante un tiempo y bueno competitividad así precios tirados yo diría que en general bueno gracias has dicho un tema esencial no hay aviones no hay aviones no hay clientes no hay aviones no hay clientes hay que ver que ocurre a partir del 1 de julio paso la palabra al señor Pello Pella usted y Goytia para que nos dé su visión desde el punto de vista financiero cómo ha vivido su relación con el sector hotelero estos meses qué medidas han tomado y dónde va a ir esta relación y desde el BV cómo se ha hecho efectiva cómo ve el futuro Pello y turno por favor vale muchísimas gracias Martín buenas tardes a todos y oye gracias por estar hoy aquí todos juntos charlando sobre un tema muy 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 relevante oye para BBVA el sector del turismo es un sector muy relevante lógicamente en España también en otras geografías donde nosotros estamos presentes tenemos una presencia significativa como puede ser en México como puede ser en en Turquía voy a decir cosas que ya se han dicho España es líder en turismo y es líder en turismo yo creo lo ha dicho Simón Pedro una historia asombrosa de muchos años y con muchos componentes que comentaba Gabriel que no es sólo la oferta hotelera que tenemos grandes empresas en el mundo hotelero la historia la gastronomía nuestro carácter nuestra forma de ser y evidentemente el clima todo ayuda y lógicamente tiene un impacto brutal en términos de PIB y en términos de empleo y hoy aquí estamos hablando de los hoteles es cierto que la realidad vinculada al turismo es una realidad muy heterogénea que tiene el mundo de los hoteles pero tiene también el mundo de la restauración tiene el mundo del ocio en general del espectáculo y demás creo se ha dicho también que los grupos medianos y los grandes grupos hoteleros pues llegan a esta crisis a esta crisis brutal en una situación dejarme utilizar en términos financieros después de unos muy buenos años o unos buenos años en el mundo del turismo pues con una situación financieramente sólida con liquidez capitalizadas yo creo que con una una deuda más que razonable y por tanto con un punto de partida para enfrentarse a esta crisis pues probablemente el mejor de los puntos de partida ante un escenario un contexto muy muy adverso creo que también la diversificación geográfica de la que se ha hablado es otro punto fuerte de las grandes de los grandes grupos hoteleros españoles porque si bien si bien esta pandemia hoy está siendo global si es cierto que los ritmos las velocidades ¿no? de salida y de movimiento pues lógicamente ayuda a tener esa diversificación ¿no? y pues en BBVA decía es vital para nosotros el sector del turismo puedo decir que nosotros históricamente hemos sido el primer financiador de los grupos hoteleros más importantes que hay en España y nuestra idea es lógicamente seguir siéndolo ¿no? y yo te diría que desde mediados de marzo alrededor del 20% de la financiación que BBVA ha movido en el mundo de empresas ha ido dirigido al sector del turismo ¿no? y la idea es seguir estando ahí y la idea es intentar acotar lógicamente a la temporalidad de este tiempo donde lo sanitario y lo económico se cruzan pero lo sanitario es fundamental y esa certidumbre y esa seguridad para que la gente pueda podamos digamos viajar y por tanto y por tanto que se recupere el sector del turismo ¿no? y nosotros ahí estaremos lógicamente creo también y por acabar perdona que otro punto importante es este tipo de foros ¿no? nosotros en la medida en la que podemos yo otros compañeros míos ejecutivos digamos de primer nivel del banco en todos los foros en los que participamos pues siempre destacamos la importancia de este sector ¿no? y también la importancia que creo que saldrá después en el debate probablemente de que las salidas digamos para y las ayudas para este sector pues tienen que ser específicas por la importancia del sector y que se tiene que hacer partícipes de esas soluciones y de esas salidas a la gente que mejor conoce el sector que hoy pues tenemos una amplia representación ¿no? Bueno me lo has puesto muy fácil pero yo voy a pedir a la siguiente pregunta para todos para todos vosotros ¿no? hoy el gobierno ha anunciado yo no sé si es el anuncio definitivo parece que cada 15 días pretenden anunciar algo 4.250 millones una línea de avales de LICO incluido aquí de 2.500 millones publicidad promoción marca España y la creación algo que ya se avisó también hace 15 días que me sorprende el nombre ¿no? observatorio de inteligencia turística como si no hubiese cosas que no fueran inteligentes ¿verdad? para mantener el orden valoración Gabriel y las valoraciones tuyas de esta decisión de gobierno llegamos tarde y mal o no ¿qué más falta hacer? ¿qué pedís? teniendo en cuenta que vosotros sois empresas multinacionales pero estáis aquí radicadas en España pues sí gracias Martín decir que llegamos tarde para mí lo más positivo de la comparecencia de hoy es que haya asistido el presidente con un elenco importante de ministros entonces creo que empezamos a poner la agenda del gobierno y de la administración pública la importancia del turismo es difícil pronunciarse porque tenemos que leer la letra pequeña y la letra pequeña aparecerá en el BOE y me temo que no nos guste tanto la letra pequeña y entiendo que muchas de las medidas que le estábamos pidiendo por parte del sector y por parte de Seltur el cual presido y hemos actuado de forma muy activa saldrán próximamente en el ministerio de economía porque estamos diciendo que lo que nos presentan para mí es de todo muy corto por la magnitud del problema yo creo que antes se hablaba igual que la anterior crisis del 2007 8 9 fue una crisis financiera pues lo que nadie duda es que en estos momentos la crisis de la pandemia derivada del COVID-19 pues es una crisis sobre todo turística y de transporte y creemos que en base a eso nos está dando la importancia que se le debería dar y cuando se apone las similitudes con la crisis financiera pues piensa que la crisis financiera salió con ayuda pública entonces nos vemos con muchas facilidades de liquidez y de préstamos pero a devolver con lo cual estamos diciendo que el sector pues estamos dando una patada al problema pero el problema tarde o temprano lo tendremos y habrá que devolver esas ayudas con lo cual no sé hasta qué cierto punto pues es un mini balón de oxígeno tenemos muchos de esas líneas que ha aparecido en los 4.200 millones 3.900 son préstamos pero los 300 millones restantes de este gasto real pues 168 millones no son para este 2020 sino para los próximos tres años 2021 2024 y nos quedan alrededor de 132 millones de los que creo recordar que 53 son para formación 19 para digitalizar destinos 23 para planes de sostenibilidad y 9 para promoción casi todos de ellos ya estaban contemplados en los PGE en los planes generales entonces también nos quedan 25 millones de un esfuerzo de AENA AENA sobre una facturación de 4.000 millones pues creemos que es un esfuerzo ridículo y bueno la verdad es que creemos que de todas formas es insatisfactorio y además más de la mitad de estos préstamos de los 3.900 millones forman parte de las ayudas ya anunciadas en el acuerdo de gobierno con ciudadanos para sacar adelante la última prórroga del estado de alarma entonces creemos que definitivamente es insuficiente y como decía extrapolando la similitud con la crisis financiera de 2007-2008 esto seguro que pasa por ayudas a fondo perdido por fiscalidad por incentivos para que el consumidor viaje en los hoteles por planes de promoción y seguro que las empresas tendremos que hacer un esfuerzo muy importante en contención de gastos tendremos que hacer en digitalización para buscar mayores eficiencias y respondiendo a la pregunta que has hecho Martí antes a Simón pero yo estoy convencido de que va a haber un proceso de consolidación en el sector porque a los que hayan hecho los deberes y esperemos que Melías sea uno de ellos y cuando digo los deberes estoy hablando sobre todo de bueno además de una situación financiera sana pues la digitalización de toda nuestra compañía toda la apuesta por la RSC la apuesta por el talento y esa apuesta por la distribución propia serán las compañías que probablemente actúen de forma proactiva en este proceso de consolidación Una pregunta rápida Gabriel ¿Cuántas veces te ha llamado el gobierno como presidente ya de Excel Tour para preguntarte tu opinión y que hagas la carta a los Reyes Magos? No seas malo Martí o sea yo creo que lo que hace este gobierno es que te hace sentir importante te hace sentir que te escucha pero definitivamente luego lo que ves reflejado en sus apuestas y en sus comparecencias es muy muy limitado a lo que nosotros le estamos dando nosotros desde Excel Tour elaboramos un plan Renacer y establecíamos una serie de medidas que creíamos que eran extremadamente necesarias y insisto creo que muy pocas de ellas han sido tenidas en consideración quiero esperar a que haya una comparecencia posterior por parte Naya Calviño en donde muchas de estas como son económicas y fiscales estén en la agenda de su comparecencia Muchas gracias Gabriel Simón Pérez de tu turno Bueno muchas gracias lo primero yo creo que hay que comprender la dificultad de gestionar una situación como esta creo que los que tenemos una cierta responsabilidad somos plenamente conscientes de de lo difícil que es gestionar una situación como esta pero van pasando las semanas y van pasando los meses y yo creo que hay tiempo ya para reaccionar hay tiempo ya para hacer planes y para establecer prioridades yo insisto que al mismo tiempo deben hacerse dos cosas una atacar lo urgente y al mismo tiempo trabajar en lo importante trabajar en lo importante es a unos meses vista y está muy relacionado con el plan de reconstrucción europeo con financiación europea donde el turismo debería jugar un papel clave y donde deberíamos ser capaces de conseguir recursos relevantes para trabajar nuestro nuestro futuro pero mientras eso llega hay que abordar lo urgente lo imprescindible y para intentar poner en contexto la cifra del plan del gobierno y sin entrar en si son préstamos o si son ayudas y si además hay varios ejercicios metidos en la proyección y delante de Rafael Domènech es muy difícil hablar de macroeconomía sin hacer el ridículo pero la contribución del sector turístico a la economía española está por encima de los 100.000 millones de euros y por lo tanto un plan de menos del 5% para el sector turístico suena como un primer paso pero que desde luego debe ir acompañado de muchos más pasos para considerarse un plan lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta cara al futuro yo creo que en lo urgente hay que hacer fundamentalmente tres cosas la primera para ayer es resolver el tema de los ERTE y dar tranquilidad y seguridad a las empresas y a los trabajadores hasta verano del año próximo cuando esperemos que se recupere la situación turística en los destinos estacionales como mínimo en segundo lugar hay que aprovechar la oportunidad para llevar el IVA reducido del sector al IVA súper reducido de tal manera que el sector gane competitividad sin afectar los elementos de calidad que en la que España tiene que estar claramente competitivo y eso sería una cesión de recursos desde el ámbito público al privado donde yo creo poder defender que se gestiona con mucha mayor eficiencia que no en el ámbito público y en tercer lugar y en el plan presentado por el gobierno hay una referencia a los alquileres y a los leasing de los autobuses a mí me parece que el sector turístico tiene dos componentes fundamentales en su actividad uno es el hotelero el alojamiento el otro son los aviones son los transportes y por lo tanto ese elemento de colaboración con el ámbito privado hotelero y aéreo en el ámbito de los alquileres es fundamental para que podamos para que podamos llegar al próximo invierno Muchísimas gracias Simón veo que el tiempo se nos está echando encima Ramón Aragones por favor Ramón bien bueno en primer lugar suscribir todas las palabras que han mencionado tanto Gabriel como Simón Pedro no puedo estar más de acuerdo con todo lo que han dicho si remarcaría algunas cosas a título comparativo Francia ha aprobado un plan de 18.000 millones con esto yo creo que está todo dicho y sin trucos vamos a ver los empleados los empresarios estamos dispuestos a asumir riesgos y de hecho los cuatro que estamos aquí vamos a abrir hoteles este verano en un entorno de inmensa incertidumbre sin tener garantizado que la demanda vaya a fluir lo único que pedimos es ayuda del gobierno hay que tener claridad con el tema de los ERTE es una palanca fundamental para poder reindicar la actividad en las diferentes zonas en las que tenemos hoteles es incomprensible que a estas alturas todavía no sepamos a qué atenernos luego el tema de la fiscalidad la fiscalidad tiene que ser una palanca de apoyo en un momento de recuperación no una palanca de presión tampoco aquí hay ningún tipo de claridad todos son incertidumbres incluso ciertas amenazas que no se acaban de comprender el tema de la promoción turística los presupuestos tienen que reflejar una partida suficientemente importante acorde con el peso que tiene el turismo en la economía de este país invertir en turismo es invertir en la recuperación de este país es un sector transversal todo lo que nosotros generemos beneficia a terceros el PIB que desarrolla el turismo no es en sí mismo sino es el otro 4% que aporta a diferentes sectores por lo tanto si se apuesta por una recuperación el turismo es una palanca clarísima yo creo firmemente que la colaboración público-privada debe ser el marco sobre el que se construya la recuperación del sector en nuestro país muchas gracias Ramón no hemos hablado del observatorio de la inteligencia turística no tengo palabras no tengo palabras no tengo palabras Félix eso Gabriel que es más político que yo te puede contestar yo creo que es es como largos silencios silencio suficiente Félix por favor bueno yo de la lectura rápida que he podido hacer del texto bueno es bastante inconcreto tendrá que el gobierno tendrá que bajarlo a la arena por supuesto y entiendo que lo hará la impresión que da es que pues se ha hecho sin una colaboración intensa con el sector desde luego o sea parece hecho por técnicos o por políticos pero no parece que gente del sector haya estado muy implicada en la elaboración del plan a primera vista si me equivoco pues me equivoco pero es la impresión que salta a vista en mi opinión me parece que hay una serie de temas muy importantes ya han salido aquí varios que no están abordando el tema de los entes para nosotros es clave el sector no se va a recuperar en los próximos cinco días o siete días o ocho que faltan para acabar el mes y por tanto estamos en 18 de junio y en estos momentos no sabemos qué va a pasar dentro de unos pocos días la verdad es que se está haciendo un esfuerzo enorme por mantener el empleo pero si no nos ayudan con los ERTE y con ERTE bonificados pues por lo menos hasta fin de año pues muchas empresas no van a aguantar esto está claro después hay una serie de medidas que yo creo que se quedan cortas hablan de 12 meses de financiación en el ICO yo creo que la banca en estos momentos aunque quizá al principio no sabía sabe perfectamente que el sector no necesita 12 meses necesita por lo menos 18 meses para salir adelante y por tanto se queda corto no hay ayudas directas al consumidor al turista como se hace con el automóvil el automóvil es un sector muy importante en España pero ni en términos de PIB ni en términos de empleo se acerca ni de lejos sobre todo en términos de empleo al sector turístico y hay una enorme cantidad de españoles que están viviendo este sector por tanto no acabo de entender cómo es posible que haya sectores que se le presten ayudas tan importantes y a un sector que tiene pues un peso tan importante en el empleo no tenga este tipo de ayudas creo que ha habido retraso en las medidas que causan incertidumbre y que además mensajes como ahora hacemos cuarentena ahora no hacemos cuarentena ahora abrimos el país ahora abrimos las fronteras ahora lo adelantamos yo creo que esto en los mercados no cabe duda de que causa incertidumbre y que a nuestro sector le hace daño básicamente esta es una primera impresión y ojalá esté equivocado y cuando el gobierno concrete las medidas pues nos vemos una sorpresa agradable esperemos Peyo tu valoración de esta situación de estas ayudas el papel que puede tener de nuevo un banco como el vuestro o el BVA yo creo que ya se han comentado pues se han comentado muchas medidas que se podrían adoptar vale se ha hablado de la extensión de los ERTE se ha hablado del IVA superreducido se ha hablado de las ayudas directas al consumidor en fin se ha hablado de la colaboración público-privada y por tanto en eso no voy a ahondar porque ya se ha dicho yo creo que también es muy importante que desde las autoridades se trabaje mucho en términos de lo que es la marca España y en términos de lo que es una promoción de un país abierto y de un país seguro creo que a la marca y a la imagen y a la percepción de este país hacia afuera el turismo le ha dado muchísimo le ha dado muchísimo vale y que por tanto ambos aspectos se retroalimentan es decir un turismo fuerte y de calidad como el que se ha construido aquí en este país le ha dado mucho a la imagen de marca de este país y la imagen de marca de este país también puede ayudar al turismo y creo que este es un momento decisivo porque la seguridad hoy si algo nos ha traído la pandemia es una cierta sensación de vulnerabilidad que no teníamos y una gran sensación de inseguridad y por tanto hoy los países y España tiene que vender seguridad hacia afuera y en un momento crítico en el mes en el que estamos y con otros países que son competencia directa en Europa pues que han gestionado de una manera distinta y que hoy Portugal Grecia Croacia pues quizá esa imagen de seguridad la tienen digamos extendida mejor que nosotros y yo creo que hay y digo por no repetir el resto de medidas de impacto económico que se han dicho yo creo que ahí hay mucho que hay mucho que trabajar y es muy importante e insisto yo creo que el turismo le ha dado muchísimo a este país y que al final son vasos comunicantes que se retroalimentan ¿no? Para que te mojes un poco esta línea de avales del ICO 2.500 millones la línea de avales es suficiente se queda corto ¿cómo lo valoras? ¿tú ves cómo está el mercado? ¿conoces el sector? Sí bueno está bien es cierto que a ver en el resto de tramos de ICO que se han ido autorizando también han entrado empresas hoteleras ¿no? entonces hasta cierto punto creo que toda digamos toda ayuda complementaria o adicional siempre ayuda ¿no? no voy a decir que no eso es evidente ¿no? pero probablemente y aquí hay protagonistas y conocedores del sector lo que se esperaba o lo que se espera son otro tipo digamos de ayudas más allá del adicional del ICO pues que está muy bien ¿no? Bueno volviendo al inicio ya para concluir yo creo que esta pregunta volverá a la respuesta que nos ha dado Rafael Domene que año 2022 de recuperación ya seria ¿lo firmáis ahora? por orden Gabriel Yo creo que se va a ser más en el 2023 que en el 2022 ojalá me equivocara de todas maneras también el punto de inflexión como creo de recordar que decías Simón lo marcará el momento que se encuentre la vacuna y ese para mí iba a ser el detonante de la recuperación se ha demostrado históricamente que el sector turístico es el más rápido de recuperación y me remonto a la última crisis de 2008-2009 el primero que salió de la crisis el que además arañaba año tras año el cuota al PIB español y siempre crecía un 2 o un 3% por encima del PIB español fue el sector turístico y el que más generaba empleos para daros una idea el 2019 a nivel global uno de cada cuatro empleos se creó en el sector turístico y ahora probablemente sea de los que más se va a destruir pero yo creo que hay una capacidad de recuperación del sector muy grande y al final si sea 22 o 23 lo marcará el momento que se encuentre la vacuna pero en mis expectativas y mi estudio de viabilidad interno yo lo cifro más el 23 que el 22 me encantaría pero me suena me suena ciencia ficción y por lo tanto yo no no apostaría al 22 lo que estamos viviendo no se ha vivido nunca y creo que lo que está ocurriendo es que España que como he dicho lleva 60 años progresando es verdad que con sus crisis en el sector turístico nos enfrentamos a una situación inédita completamente nueva y es que hemos estado no solamente nosotros sino el conjunto de los destinos en todo el mundo a cero o estamos todavía casi a cero por lo tanto se reparten las cartas de nuevo volvemos a empezar y dependerá de lo que seamos capaces de hacer el conjunto de la sociedad las administraciones públicas las empresas empresarios y trabajadores dependerá el futuro del sector turístico no creo que esté en nuestras manos ni debamos pensar que los turistas tienen ninguna obligación de volver a España los viajeros no tienen ninguna obligación de ir a ningún destino en muchas ocasiones hemos tenido que rebatir desde el sector la turismofobia las ideas de que el turismo es malo ahora que estamos con el contador a cero podremos valorar todos si queremos turismo si el conjunto de la sociedad española quiere turismo vamos a volver a tener turismo y vamos a volver a batir récords en el futuro ¿cuándo va a ser eso? dependerá de nosotros pero no creo que sea el 22 bueno acabas de explicar si bien las conclusiones Ramón bueno en nuestro caso concreto como ha mencionado Pello quizá una de las fortalezas de la compañía es la diversificación geográfica yo creo que en Centro Europa y Norte Europa sí se va a producir en el año 2022 incluso puede que a finales del 2021 van a otro ritmo y tengo serias dudas de lo que va a pasar en el sur porque ahí van a va a haber dos factores fundamentales como ha mencionado Gabriel la vacuna la vacuna sería un elemento clave porque por fin levantaría muchas muchas barreras psicológicas y luego va a estar la economía la economía es el driver de todo entonces yo tengo una seria inquietud con respecto a la situación económica en España y si mientras eso no se disipe mientras no se se pongan en marcha las palancas necesarias para evitar que España caiga en una severa crisis económica lo vamos a pasar muy mal pero nosotros y todos los sectores el turismo no es más que un reflejo de la capacidad de consumo de la sociedad y por lo tanto si esa baja nosotros sufriremos muchísimas gracias Ramón y Félix para concluir Sí, yo hay una obviedad esto no depende de nosotros en términos de lo que pase puesto que es algo que trasciende a nuestras posidades es el tema de la vacuna o de alguna medicación que haga que la gente vuelva a coger confianza y pueda viajar sin miedos y por lo tanto pues nosotros tenemos que prepararnos muy bien y esperar esperar a que el mercado arranque ¿cuándo será? pues sí yo estoy en 22-23 en algún momento de estos es difícil decirlo y dependerá del tema sanitario o de la confianza que podamos ofrecer como los diversos destinos ¿no? Hablando específicamente de España aunque todos los que estamos aquí tenemos una parte importante o muy importante del negocio fuera de España yo creo que España tiene algunos elementos que son muy sencillos y muy simples pero que yo creo que en cuanto se vuelva la confianza pues permitirán que la recuperación sea muy importante es decir son clima cultura gastronomía seguridad infraestructuras a nivel europeo y estos son componentes fundamentales para que la gente pueda volver aquí con seguridad y con ganas ¿no? Hasta entonces pues toca esperar y prepararse y demás Vosotros mismos habéis hecho las conclusiones totalmente complementarias hay un gran interrogante es la vacuna el papel de los gobiernos ya no solo español también europeo la fortaleza y capacidad que tenga el sector para reestructurarse incluso consolidarse y sobre todo ver el horizonte y al final lo importante es ver el horizonte con cierto optimismo y aprender de esta experiencia para enfrentarse a un futuro que esperemos sea de una recuperación lo más rápida posible ¿no? De nuevo en nombre del mundo Pello muchísimas gracias Rafael Gabriel Simón Ramón Félix esperemos que la próxima reunión sea presencial y podamos empezarla con un mensaje y decir ostras lo hemos logrado porque al final la gente ha viajado ahora quizás está viajando nada pero volver a viajar estoy absolutamente convencido que al final en viajar y en 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 gracias a todos ¡Gracias!